A Esteban Silva Morales, quien va a compartirnos la conferencia magistral La Psicología y el Trabajo Social como Padre Vantes en la Intervención por Patientes con Cáncer El maestro Esteban Silva cuenta con la Licenciatura de Trabajo Social Por la Universidad Nacional Autónoma de México La Maestría en Psicología por el Instituto Mexicano de Psicología Un diplomado en Suicidio por el Centro de Tarnatología y Terapia de Duelo Así como un diplomado iberoamericano en Administración de Servicios de Salud Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional Es participante en la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social Cuenta con la Licenciatura de Terecho por el Instituto Mexicano de Escudios Superiores y de Postgrado Y es maestrante en Terecho General por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores de Postgrado Como experiencia de verdad, es coordinador del área de Trabajo Social De Centros Penitenciarios y Reinserción Social del Estado de México Es trabajador social por el Hospital General del Escobo Guadalupe Victoria del Centenario Perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México Así como decano de la Licenciatura de Trabajo Social por el Instituto Mexicano de Psicología Y el Instituto Mexicano de Psicología Les llevámonos con un fuerte aplauso Muy buenos días Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades por la invitación que me hicieron para estar con ustedes Así mismo ustedes por estar este día aquí reunidos con un tema muy importante Un tema en el cual, de manera general, en cuestión de salud, nos relaciona a todos Entonces, aquí, en esta parte que vamos a hablar el día de hoy Voy a relacionar esta parte de lo que es la vinculación O cómo coadyuva esta parte del trabajador social Precisamente con lo que es la sintetología Como ustedes vieron ahorita, tengo estudios de, soy psicocólogo Y de alguna manera, también me han aportado elementos, aparte de ser trabajador social Elementos importantes que me han permitido exactamente poder coadyuvar Tanto con los pacientes como con los familiares Sabemos que parte de la sintetología nos lleva a aquella En donde vamos a ver precisamente por ese bienestar del paciente No únicamente del paciente, sino también de la familia A veces olvidamos a la familia Nos centramos más en el paciente Entonces aquí tendríamos que tomar dos aspectos importantes Y este aspecto, el que vamos a tomar, es el aspecto psicosocial Que de alguna manera, la psicología se encarga de trabajar ese aspecto psicosocial De las personas No nada más la cuestión emocional, no nada más la cuestión interna Tendríamos que ver también el aspecto externo ¿Qué pasa afuera? Porque sabemos que son dos aspectos, el psicológico y el social Que de alguna manera, uno u otro, pueden modificar la conducta de nosotros De alguna forma, a lo mejor ahorita emocionalmente estamos bien Pero un aspecto externo, una mala noticia Puede llegar a nosotros, ¿y qué pasa? Ese aspecto emocional interno que tenemos Decae, se viene para abajo Y así lo vamos a ver en varias enfermedades Una de ellas, han estado hablando en este congreso Que me parece formidable que se hable de este tema El aspecto es un bucológico Felicidades nuestra por este primer congreso internacional Y así como este, esperemos que haya mucho más Pero ya de tener todos ustedes, ya como profesionistas Como profesionales, precisamente de la materia Y que conllevan de manera interdisciplinaria Pues tenemos que estar cada día más preparados Necesitamos tener mayor conocimiento, aprendizaje Para poder intervenir en todos esos procesos Que actualmente, ¿sí? Son un motivo, desafortunadamente De la muerte de muchas personas En las cuales nosotros podríamos intervenir Para que podríamos, ¿qué? A lo mejor alargar un poquito más Ese proceso de vida De las personas o de los objetos O de los objetos sociales, ¿verdad? Pero todo depende de nosotros ¿Qué tanto en ese aspecto estamos profesionalizados? A lo mejor si terminamos una carrera ¿Pero qué siguen? ¿Hacia dónde va encaminada esa parte de ese conocimiento Y ese aprendizaje que voy adquiriendo? Y que además, esto lo voy a vincular Con esa relación laboral, institucional O fuera de las instituciones Es más, para nosotros mismos Nos ayuda a nosotros mismos Si sabemos llevar un trabajo En cuanto a ese estudio Aprendizaje que tenemos Nosotros mismos también Nos puede ayudar bastante Bueno, entonces les decía Este es un aspecto Vamos a verlo así De manera interdisciplinaria Donde no nada más Va a estar el sincónculo Va a haber otras disciplinas Que van a intervenir precisamente En este proceso En donde el paciente Y la familia Van a estar ahí Pero es importante Saber En cada uno de ellos Cuál es Cuál es La parte Que le corresponde En ese proceso De intervención En este caso Como trabajador social Yo les decía Dice que nosotros Como trabajadores sociales Nos vamos a dar un concepto Para que a lo mejor Aquellos que no conocen Parte del trabajo social Nosotros como trabajadores También somos una disciplina Así como la sincóncología Es una disciplina Nosotros como trabajadores Somos una disciplina La cual nosotros Trabajamos A través de un método Tenemos una metodología Así como la sincóncología También tiene una metodología ¿Verdad? La sincóncología Requiere de otras ciencias De otras ciencias Que le permitan Precisamente intervenir Y a lo mejor No nada más Van a ser ciencias De la salud Puede ser otro equipo De ciencias en este caso Ciencias sociales Por ejemplo Porque aquí tiene que ver El aspecto social De salud Hasta económico Y por qué no Hasta político Tiene que ver también Si entramos ya A un estudio De la problemática De la salud De la enfermedad De los individuos Tienen que Tienen que Tienen que Todos esos aspectos Estas problemáticas En la que a veces Nosotros Como seres humanos Nos vemos Vinculados En ese proceso Y es parte De lo que a veces A nosotros nos afecta Nos afecta Del aspecto Psíquico Psicológico Y que también Va a afectar Del aspecto social ¿En dónde? En mi familia En mi trabajo En mi institución Con quien socializo Va a afectar También Entonces De alguna forma Modifica Entonces Como trabajadores Ciencias Como disciplina Nosotros intervenimos En el proceso De buscar El bienestar El trabajador social Busca El proceso De calidad de vida El trabajador social Busca Que se respete La dignidad Del individuo El trabajador social Busca Que haya Un respeto A esos derechos Humanos De los individuos En el campo De acción Donde Sea El trabajador social Siempre va a estar Presente Pero sobre esos objetivos Sobre esta línea Que yo te estoy explicando ¿A través de qué? A través de la investigación Como trabajadores sociales Partimos de una investigación Partimos a raíz también De un conocimiento Que nos va a permitir ¿Qué? Modificar Nos va a permitir Cambiar Esa parte En donde nosotros Como trabajadores sociales Estamos interviniendo ¿Sí? Por eso Para nosotros En el primer paso Dentro de la metodología Es una investigación ¿Investigación en qué? En el campo Donde estemos nosotros En este caso En el aspecto Tratando a la psicología ¿Verdad? Como está en el campo De la salud Donde Únicamente No vamos a tocar Aspectos Con pacientes Oncológicos Sino también Actualmente Sabemos Que hay enfermedades De mayor impacto Enfermedades Donde no nos avisan Y que a lo mejor Podríamos decir así Que hasta son más Más este Genera más impacto Que las del cáncer Ahorita podemos saber Que hay mucha enfermedad Crónica De general Yo que trabajo Desde el hospital Yo me doy cuenta ¿No? De las personas Que llegan Y la forma En cómo llegan Ya llegan ahí Hasta que la enfermedad Ya está avanzada Desafortunadamente Y ¿Cómo le veo Más? Y en este caso A veces la familia Ya no Ya no interviene En este proceso Entonces Nos damos cuenta Aquí Cómo Tenemos que buscar Esas alternativas El trabajador Busca alternativas Busca soluciones Precisamente El bienestar Del paciente En este caso Como les decíamos En el campo A la salud Pacientes con cáncer No hay con alternativas De cualquier enfermedad Tenemos que ver Precisamente Por los derechos Y el bienestar De estas personas En este caso Los que A lo mejor Llegamos a Tenía que tener Este tipo de enfermedad Entonces La psicología No sé Que promueve Cuidado clínico La prevención Y Consejo genético Y una respuesta Nomada Adaptación Comunicación De van a noticias Distrés psicosocial Manejo De trastornos Psiciátricos Relacionados Con la enfermedad Entonces Todos esos Suspectos Que ya mencioné Van relacionados Precisamente Con este concepto De la psicología Por eso El psicología De alguna forma Ha tomado Pues Vamos a decirlo así Mayor importancia Dentro de Esos padecimientos Dentro de estas enfermedades Y dentro de las instituciones De salud Porque aporta Alimentos A través de técnicas Como psicólogos Nos enseñan técnicas Técnicas donde Podríamos intervenir En los procesos Con los pacientes Y podríamos De alguna forma Bajar Ese nivel A lo mejor De desequilibrio Psicológico Emocional Que tienen O de ese Estrés Que a lo mejor En su momento Presenta Entonces Nosotros Como psicólogos Es esa respuesta Que le damos A la necesidad Del paciente Y en donde Vamos a intervenir Pero para eso Necesitamos Tener esa acumulación De conocimiento Y aprendizaje Para dar respuesta A esas necesidades Muy independiente Ya la disciplina O la carrera Que en su momento Yo me haya formado Ya sea médico O psicólogo O trabajador social Enfermera Que son parte Precisamente De este grupo Interdisciplinario Que coayuma En el tratamiento Y adaptación De los pacientes Con este tipo De enfermedades Entonces Como trabajadores Se proporciona Información eficaz Sobre La cátedra de servicios Lo que dispone El trabajador social Para desarrollar Su actuación profesional Dentro del ámbito De intervención Con los pacientes Oncológicos Entonces Como trabajador social Asimismo Si usted tiene una metodología De la primera investigación Como trabajador social Voy a diagnosticar Voy a diagnosticar Que solamente Todo ese Proceso O todo ese conocimiento Que yo obtuve De ese paciente ¿Para qué? Para poder Precisamente Desarrollarlo O llevarlo a cabo Con las otras disciplinas Con el médico Con el psiquiatra Con los cuales Voy a ser parte De ese grupo Interdisciplinario Y que para mí Lo importante De este lado Va a ser la familia Porque aquí vamos A tratar Estas dos partes El paciente Y la familia A veces vemos A veces vemos que Las familias Se desgastan Precisamente ¿Por qué? Porque a lo mejor Es una única red de apoyo Hay que ver aquí ¿Qué tipo de redes tenemos? Hay redes primarias Hay redes institucionales Hay redes institucionales Que podríamos De ahí echar mano Precisamente Para permitir Y dar una mejor calidad De vida A estos pacientes Pero ahí va a depender De nosotros Como Profesionales Vamos a decir De la salud Cómo intervenimos Y cómo estamos preparados Para la respuesta A esas necesidades Dentro O fuera De las instituciones Entonces Aquí como parte Precisamente Del general O cual que va Con la subuncología Nosotros Les decía Un punto importante De la familia El manejo De la familia De qué manera Tú a través De la familia Puedes proporcionar Una calidad De vida Al paciente Y no nada más Al paciente Sino también A la familia Pero cuál es Tu proceso De intervención Es más Desde que llevamos A cabo una entrevista ¿Cómo llevamos A cabo una entrevista? ¿Cómo realizamos Una entrevista? Tiene un método O sea no cualquiera Puede realizar Una entrevista A un familiar O al paciente Ocológico O con alguna enfermedad Crónico-degenerativa Y sabíamos Saber cómo Llevar a cabo Esa entrevista Y con la familia Cómo hacer Que ambas partes Participe Y que de alguna forma Esto Les beneficia A ambos Desde el aspecto Emocional Y social Que les permita Que seguir desarrollando Seguir desenvolviendo Estas actividades Que tenían Antes de que Se diera Esa noticia Porque cuando se dan Esa noticia Prácticamente cambia todo Si uno modifica El bien externo No modifica Su familia Modifica su trabajo Modifica Es más Hasta la escuela Hay muchos Que dicen Según iniciamos Una carrera Y de repente Ya no voy a venir ¿Por qué? ¿Qué cree que a mi mamá Y mi papá Y mi esposo Le acaban de detectar Esta enfermedad? Ahora pues Tengo que cuidarla Y no tengo tiempo Entonces veamos Hacia dónde Eso también También nos afecta A nosotros Tú nada más Estás haciendo Y así podemos Seguirlo Mencionando en el trabajo El rendimiento En el trabajo Ya no es el mismo Cambia Es más La perspectiva De las relaciones También familiares Cambian Ya no es el mismo O sea Todo La estructura Se modifica Completamente Yo creo que Muchos de nosotros Hemos Padecido situaciones De ese tipo Y a veces decimos ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y si siendo el profesionario ¿De dónde falto? Entonces vean Hasta uno Puede ser Susceptible A este tipo de caso Nadie nos armamos De ese tipo De cuestiones de salud Por eso es importante Como dicen Esa promoción De la salud Cuidarla Y así No nos cuidamos Como dices Ahí entra la cuestión De poder sensibilizar Y ser conscientes De lo que puede Más adelante Cambiar En la cuestión De la salud Y más Estamos en la etapa De nos vamos Degenerando Hay una degeneración Entonces cuando dices Oye espérate Te tienes que cuidar más Porque tú eres Más susceptible De hacer Diabético Por ejemplo O a lo mejor Poder Tener otro tipo De enfermedad Así mismo Entonces Tendríamos Tener el manejo De la familia ¿Cómo Este manejo De la familia Cómo va a ser Cómo lo vamos A trabajar Aparte del paciente Otra También Cómo va a ser Esa relación Con el equipo Médico Con esa parte Interdisciplinaria Cómo vamos A trabajar Cómo Cómo va a ser Esa parte De comunicación Entre todo El equipo En el cual Estamos Ahora Beneficia De este paciente Cómo se va a llevar A cabo Esa comunicación En verdad Todos tendríamos Esa ética Para poder Desarrollar Y desempeñarlo Cumplir con la labor Que yo estoy desarrollando Cuando A lo mejor Uno no lo tiene Y eso podría ser Un impedimento Para poder Beneficiar O que el paciente De alguna forma Pudiera tener Esos beneficios En cuestión de salud Entonces ahí Es muy importante ¿No? Ese trabajo El equipo De manera Interdisciplinaria Cómo Yo soy parte Y cómo cumplo Con esa parte Que me corresponde Los factores Psicológicos También son importantes La participación Del psicólogo Del psiquiatra Son elementales En este proceso Vamos a decir De adaptación Del paciente Con una enfermedad Porque al final De pronto Es un proceso de adaptación Cambió su vida Le voy a tener que adaptar Ahora A esta enfermedad Yo he visto Personas que son diabéticas Y han sabido Sobrellevarla Es más Hasta la enfermedad Le pone el nombre Le pone el nombre Ah es que Chabela Ya va a empezar A conquistar Tienes Chabela Ah es que soy diabética A mí Entonces Ahí es el proceso Sí es el proceso Pero porque No han salido a manejar Hay personas Que no lo saben manejar Y cuando uno Entra en el equilibrio Psicológico Y a veces Dice Oye Si lo vi bien Sí Pero qué crees Ya se movió Pero lo vi bien Estaba bien Ahora sí Como les decía Esta mala noticia Cambia todo Un poquito Podemos estar bien Y vas con el médico Y le decían ¿Quién es esto? Y hay gente Que La mayoría de las personas Si no estamos preparados Podemos llegar A esta situación Por eso es elemental Que Todo este trabajo Profesional Y hacemos Ese tipo interdisciplinario Pues genera impacto Y cada quien Cumpla con la responsabilidad Que tiene Entonces También Va a modificar Esos factores Conuntuales Los cuales Ahorita estábamos Hablando Vamos a modificar Nuestra conducta Nuestros pensamientos Nuestro estilo de vida Va a modificar Otra parte De los factores sociales Les decía ahorita ¿Qué pasa Con ese desenvolvimiento Que tenía en mi trabajo En mi escuela Con mi familia Es más ¿Qué pasa con mis hijos? Porque también a ellos También les afectó Es más Ya los hijos Ahí están un bajo rendimiento Escolar Si va bien El hijo Había un bajo Su rendimiento escolar Entonces Aquí son Aspectos Que debemos De tomar en cuenta Que nos corresponden A todos Entonces El trabajo social Y así Tiene como objetivo Que extender Los efectos Que provoca La enfermedad del cáncer Tanto a nivel profesional Familiar y social Como que estábamos hablando Teniendo en cuenta Las diferentes influencias Socioculturales Eso también Es muy importante Porque aquí También dependiendo La cultura La costumbre O la tradición Es como también Modifica Parte de esa estructura Vamos a decir Social Familiar Entonces tiene que ver También con este aspecto Sociocultural Y dotar de los medios Necesarios Para resolverlos A la vez De prevenirlos La mayoría De En esas enfermedades Se trabaja A nivel preventivo La mayoría Los que somos Ahora sí Profesionales En esta parte La salud La mayoría La trabajamos A nivel preventivo Lo que queremos es Que ya nos diga Un aumento De mejor Este tipo de enfermedad Entonces tenemos Que prevenir Tenemos que buscar Alternativas Donde las personas Puedan sensibilizarse Y sean conscientes De que Me dejo de cuidar Si no me cuido Más aparte Si por ahí Sabemos que Algunas enfermedades Son genéticas Y entonces Dices Por ahí Mi papá Mi mamá Mi tío Tienes una posibilidad Que también Tú la puedas A lo mejor Tener esa enfermedad Lo importante Pues En ese aspecto El aspecto De la prevención ¿Verdad? Entonces Como trabajamos Ya Trabajamos Ese aspecto Nosotros La cuestión psicológica La prevención La promoción ¿Sí? La promoción De cuidado De la salud Y de las enfermedades De las personas Como trabajos sociales También Nos relacionamos En ese aspecto Dice que Es necesario Tomar en cuenta Las necesidades emocionales Como hablamos ahorita Cuyo objetivo es El análisis De la exploración De los sentimientos Centrados en conocer Y contener Y gestionar El plano emocional Del paciente Y de sus familiares Como decía Ahorita No nada más Es el paciente Sino la familia Porque a veces Dejamos un lado La familia Y nos enfocamos Más al paciente Y la familia Ni la tomamos En cuenta Ambos En este proceso Y se Coadyuvan En identificar Problemáticas Nosotros Nosotros Como trabajos sociales Dentro de la psicofoncología Vamos a identificar Precisamente Qué problemáticas Están generando Que a lo mejor No haya Esa aceptación O esa relación Entre los mismos Miembros de la familia Es más Desde no Permitir O negarse A que Efectivamente Tiene la enfermedad De familia O tengo la enfermedad En este caso Producidas O sea Con la enfermedad De cáncer Determinar su procedencia Y las consecuencias Que se derivan Poner en marcha Sistemas de ayuda Que permitan A las personas Afrontar la situación Promover y evaluar Los recursos De forma actualizada Es decir Adaptados A posibles cambios sociales Aquí también Como trabajos Cierto Tomamos mucho en cuenta Los recursos humanos Los recursos materiales En su momento A veces la familia Es de recursos económicos Que a veces la familia Dice Hijo Una enfermedad Que me vas a llevar Máscara Entonces prefiero Que la voy La interna Y me voy La dejo ahí Y mejor espero A que Ahí llegue a fallecer Yo solo digo Trabajo en un hospital Y me entiendo Yo lo percibo Me doy cuenta De todo esto Que a veces La gente No tiene La forma La alternativa Vamos a ver En este caso Económico De poder Determinar Si a su paciente Le puede dar Una mejor cadera de vida Y poder hacer Una referencia A su tipo De institución Nosotros Estamos encargados Precisamente De buscar Alternativas Y soluciones En este caso Por ejemplo Referencias O tratados De este tipo De pacientes A otras unidades Donde cuenten Precisamente Con la especialidad Que se está tratando Pero hay a veces Que no se puede lograr ¿Por qué? Porque a veces Las instituciones de salud Ya están agotadas Es más Te dicen Si traigo Pero su cita Es dentro de dos meses Desde dos meses Y para qué quiero La cita Entre dos meses Y lo que quiero Es que esta persona Ya se está Pues quiero que No Dos meses Entonces A veces Se llega a la resignación De decir Que mi paciente Se quiera ahí Y es triste Desafortunadamente Y vemos Como todo este Proceso emocional Como le afecta A la familia Entonces Cuando les digo Hay que estar preparados Hay a veces Que dices Yo quiero intervenir Pero a veces Dentro del recurso Hospitalario O en la institución Que esté Hay que decir Bueno Si yo estoy solo El tiempo Voy a hacer parte De mi trabajo Si te voy Con ese aspecto Porque a mí me ha pasado así Que tengo todo este Condicenita Quiero intervenir Y sí Pero estoy yo solo ¿Qué hago? Entonces son cuestiones Que también Afectan Y no permite Que haya una mejor Atención Hacia el paciente En las necesidades sociales La gestión de recursos Para atender Las necesidades que aparecen Durante el proceso De enfermedad Lo que les decía Esa gestión De recursos O esa gestión Hacia otro tipo De instituciones Ayudar a la unidad familiar Y la mejora De cuidado También En la atención Y calidad de vida De los pacientes Ocológicos Como trabajador social Uno de mis objetivos Es esa Como trabajador Buscar esa atención Y buscar esa calidad De atención Hacia el paciente Entonces Tenemos que estar De alguna forma Parados A ver Cómo vamos a brindar Esa atención Y cómo se le va a brindar Esa calidad Bien Aquí les Voy a ir Les muestro un esquema De lo que Les he ido Mencionando Respecto Como trabajador Sociales En el proceso Psicomológico Aquí vemos Que nosotros Vamos a actuar Desde la atención Del enfermo O del paciente Y la familia Elaborar un diagnóstico Sociofeminar Y médico Para saber Cuáles son Esas redes de apoyo Que cuenta El paciente Y buscar esas alternativas Para que también Se involucren Dentro del proceso Asimismo Se trata Básicamente El proceso De derivación Y orientación Investigación De vecinos Nosotros Como trabajadores Orientamos Asesoramos Precisamente A la familia Más que nada A mí La paciente Sobre cuáles serían Esas posibilidades Que tiene Para precisamente Mejorar Esa atención Que tiene Entonces A través de la investigación A través de Poder buscar Alternativas Con otras instituciones Los dos enlaces Vamos a darle Esa calidad De vida Al paciente Y a la familia Como decía Hay recursos Prácticos Organizativos Y ahí Se va a derivar Lo que es Aparte De lo que es El contacto Con servicios sociales Como les decía ahí Contacto Con otros servicios Especializados Y así Nos vamos a evaluar Cómo han sido Esos resultados Que se han tenido En ese proceso Con el paciente Y a la vez Va a ser el apoyo Al enfermo A la familia Y también Como trabajadores Sociales Somos mediadores Mediamos A veces Entre la situación Entre el paciente O la familia O a veces Somos mediadores Entre la familia Y el médico Porque como trabajadores También intervenimos Entre el médico A la familia Somos mediadores En esa parte ¿Para qué? La cuestión es Que se cumpla Con el objetivo Y que En ese caso El paciente No sea el beneficiado Entonces Tendríamos que medir Esas situaciones Porque a veces Se dan ese tipo De Vamos a decir De conflictos O Humanas Este Los malos entendimientos Entre a veces Del tipo interdisciplinario Entonces Como trabajadores Tendríamos que mediar ¿Qué va a pasar? Aquí lo importante Es el paciente Se ayuda A la comprensión De la enfermedad Favorece La comunicación Entre los mismos miembros Trabajador social Interviene Para que esa comunicación De alguna forma Pueda llegar A ambas partes Y a través de ella Se puedan mejorar Ese acercamiento Entre los mismos miembros Ayudar a conocer Los propios recursos Y atención Del proceso En este caso De nuevo Porque a final de cuentas A partir de ahí Empieza un proceso De nuevo Y después Vendría ya La pérdida Empieza un proceso Entonces ¿Cómo vas a Trabajar este proceso? Asumirlo De alguna u otra forma Que a lo mejor Emocionalmente No te No te afecte Tanto Como a veces Suele pasar Entonces Dentro de esta metodología Que como trabajadores sociales Utilizamos dentro De lo que es la cintocología O que conyugamos Con la cintocología Es la obtención De datos En análisis De las problemáticas De la familia Del paciente Identificación De las necesidades De ambos Y de ahí ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través De la investigación A través de una entrevista A través también ¿Por qué no? De trasladarse Al lugar También Donde está el paciente En su comunidad En su casa Para poder valorar Esa situación Y detener un informe Precisamente Ante Ese Trabajo O su consejo interdisciplinario Orientación Diagnóstica Evaluación De los recursos Determinación De ayuda Evaluación De los resultados Y transmisión De la experiencia Entonces Como trabajadores Ese aspecto Es lo que realizamos También Como nosotros Nos adentramos Junto con los pacientes La familia Y el grupo interdisciplinario Ponemos también De esa parte Para nosotros Nos toca la parte Externa Al psicólogo Le tocará Esa parte interna Emocional Nosotros La parte social La parte de la familia ¿Verdad? Clasificación De intervención De una forma indirecta Conocimientos Directos Del paciente Ocológico Y de su entorno Es lo que Como trabajadores Nosamos conocer Como trabajadores Atención individualizada Trabajo con el sistema Familiar Lo que mencionaba Ahorita Intervención Intervención Grupal E intervención Posiblemente En la comunidad ¿A través de qué? De la prevención A través de la información Sobre Sobre La enfermedad Que estamos tratando Directas Organización Y documentación Programación De planificación De intervenciones Y colaboración Por otras instituciones ¿Cómo? Pues a través De la aplicación De proyectos O programas De prevención Que nosotros Como trabajadores Sabemos hacer Estamos facultados Estamos nosotros Preparados Para hacer un proyecto Un programa Que facilite Precisamente Esta parte Del proceso Entre los pacientes Y la institución Y así mismo En colaboración Con otras instituciones Entonces Si vemos Como trabajadores Social Así como El médico El psicólogo El psiquiatra Es importante Dentro de este Grupo intercipiental Y así como A la vez El psicólogo Los amigos Personales Como psicólogo Y como trabajador social Me han aportado Elementos Y herramientas Suficientes Para poderla Desarrollar Y desempeñar En el área De trabajo Donde estoy Pero no nada más Desempeñarlas De una forma Por desempeñarlas Sino De una manera ética Y estar siempre Siempre Muy consciente De que lo primordial Es el paciente Y la familia Si en este caso No es el paciente Es la familia Porque a veces La familia Que busca Y a veces Siempre el primer contacto Es el trabajador social A veces viene la gente En un estado de crisis Y el primer contacto Es el trabajador social Entonces Como a veces Les digo a mis alumnos Te encuentras A una persona Con crisis ¿Cómo la vas a abordar? ¿Qué tipo de abordaje Emocional Vas a darme a la persona? Hay a veces Que nosotros Simplemente Con hablar Con comunicar Lo que siento Que baja Baja ese nivel Ya ese estado emocional Cambia ¿Por qué? Porque requiero De decirle A alguien ¿Cómo me siento? Entonces necesitamos Ser Nosotros dices Que a veces Simplemente Darme esa atención Al familiar Al paciente Con eso Le estamos dando Bienestar Le estamos dando Calidad de vida A ese familiar O a ese paciente Y a veces Muchos Profesionales Nos legamos Desde esa entrada Nos legamos A escuchar A la familia O al paciente Entonces aquí Es importante Ese proceso De comunicación Que necesitamos Tener con ellos Y desde ahí Que se crea Es la falta De esa empatía Entre el profesional Y el paciente Y eso Va a tener Mejores rumbos Va a tener Una mayor Atención Una mayor solución A la problemática Que se está teniendo En cuestión de la enfermedad Entonces es esencial Entonces Como les mencionaba ahorita Como trabajador social Como trabajador social Es esencial Tener Es que acumular Les digo Estos conocimientos En lo personal Pues A mí me ha traído Muchos beneficios Dentro de las instituciones Es más Yo les puedo comentar Yo estoy dentro Del sistema penitencial Esto De la psicología Lo ha aplicado Con personas privadas De su libertad Y que creen Han tenido buenos resultados A través del trabajo Individual Del trabajo Grupal Con ellos Han tenido buenos resultados Porque al final de cuentas Las personas Están ahí Esas personas Que han su libertad Están ahí Pero también Están padeciendo Un problema emocional Al estar alejados De su familia Al estar alejados De la sociedad Entonces De alguna forma También Tienen ese tipo De padecimientos Y ahí Hasta ahí También contribuye El psicocólogo Entonces Veamos Cómo Esas disciplinas Son importantes Y de trascendencia Para poder colaborar Con la psicocología Aquí lo importante Es llevar a cabo Y realizar el trabajo Con ética Lo que a nosotros Nos corresponde Bueno Por mi parte Sigo Muchas gracias Por su participación Recibimos el reconocimiento Por parte del Instituto Mexicano De Sigo Por el fin Te invitamos al segundo Congreso Internacional De Psicología Y en donde abordaremos La psicología En partir En el siglo XXI No te voy a desparder Este 20 y 21 de julio Se va a inversión Desde primero A 17 de julio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!